buenas tardes y me dije tienes que ponerte a cocinar en la pequeña cocina de susana pues puse el horno y estoy decidida a hacer no importa qué voy a hacer un que les va a pasar a hacer muchas frutas que quiero a preparar a platanito chiquita chiquitica voy a utilizar de mi blue berries en el que voy a utilizar también y las moscadas anís y voy a utilizar también mi harina para hacer mi dulce porque necesito comer algún sitio de la semana no es todo salmón y entonces un poquito de azúcar no mucho puntito de sal 3 huevos y vamos a hacer un gran que de platanito chiquita chiquitica dime por qué voy a coger una a media copa de aceite entonces voy a echar media copa de aceite de oliva mezclo aceite con azúcar huevitos huevitos para crecer no son las maneras verdesas que comen aquí tú las dejas bastante que te pongan bastante pasadita chiquitica sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen creo que se llaman arándanos y siempre todo lo que tenga piel yo lo machuco aquí no puedo hacer fruta tan fácil que no sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen es que florecen como un aplastador a mí me pasa muchas cosas mira yo voto mucho a mí me encanta votar entonces yo voto porque voto tengo que volver a comprar ay por qué me hacía falta chiquitica no hay que llorar bien machucado pero también tengo higos los higos son fascinantes voy a coger 4 higos son muy caros todo yo no tengo idea hay gente que no le gusta oírme decir esas cosas pero yo he encontrado el valor de muchas cosas muchas comidas que nosotros no le damos valor y las tienen y las tienen el cuerpo te cambia eres feliz eres feliz no tienes jamás tristezas y eso existe y lo tienen muchas frutas y entre ellas lo tiene el higo el higo el higo entonces mis amores llega un momento en la vida y la vida te da sorpresa y te da tristezas y tú tienes que refugiar que no las pastillitas sino en las cosas naturales muchos países lo hacen muchos países que son responsables lo hacen y verdaderamente yo quisiera siempre siempre que no me abandonara esta fuerza de buscar cosas que me dieran felicidad pero de manera natural nada fabricado nada una pastilla esta es la pastilla que me relaja esta es la que me... chiquitica no hay que llorar las estrellas brillan por mi allá en lo alto voy a seguir machucando mis huevos con todas mis frutas ya le eché todas las frutas que le iba a echar y ahora voy a parar un momentico para ver la receta adiós nada mis santos a continuación viene la parte de la harina y voy a coger dos tazas de harina aquí tengo un poquito y las dos tazas son hasta aquí casi al tope de harina yo ya no me puedo comer este dulce todo un día mira todo ingrediente que me comería entonces ahí donde yo preparé el aceite con el azúcar ay que se pasa un poquito durito lo voy a revolver un poco más chiquiticas muy bien que las penas vienen y van y desaparecen ahí voy a echar mi harina como me enseñó mi abuela cierne la toda cierne la cierne la cierne la maravillosamente sernida tu harina yo no se de que es esta harina es de algo pero no es no es la harina de pan la harina de pan es hoy por hoy es como una harina tecnológica niña la harina desliza mucho entonces me da miedo caerme yo me he caído tantas veces entonces ya preparé la harina también se la mezclé al aceite aquí donde yo he aplastado toda la fruta con yo he aplastado la azúcar la fruta con los huevos pero hay un tip un trick dar la vuelta pero no tanta como dar una vueltecita la masa te queda como así no trates de de como ni como hay hace ya como 20 minutos que no este es el trick de todo las especies mi amor chiquitica no hay que llorar las estrellas brillan por ti allá en lo alto mucho más moscada la moscada es maravillosa viene de más de más cuadras el cantante cocina con mucho anís en un sit en semillita y el siempre dice en su página ponganle anís a todos que es maravilloso es maravilloso estábamos hablando de nutrientes que son maravillosos y por último por supuesto México lindo y querido la vainilla de mi abuela chiquitica no hay que llorar que las penas vienen y van y desaparecen otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen chiquitica sonreir para compartir tu alegría le paso todo a la superficie muy bien para que se reparta bien pero mi abuela tiene un truco perfecto ella la espolvorea marinita no se porque aqui nunca lo he visto entonces lo he hecho para allá de nuestro ahora lo voy a meter y despues ah nos vemos minuto a 350 grados franj pa que tal lo pongo aqui y ahorita el me llama so chiquitica no hay que llorar que las penas vienen y van y desaparecen otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen quiero verte sonre amor ya estuvo ya estuvo una hora fregué todo tengo mis cositas limpias ya no queda nada todo está preparado para ok que va a venir en un segundo voy a sacarlo del horno acaba de estar no había apagado no había apagado todavía el horno pierdo entonces lo voy a sacar y lo voy a poner aqui pero antes se lo voy a mostrar a ustedes porque es muy bonito ay este es mi cake que esta y lo voy a declarar un poco porque aqui no hay mucha luz y entonces seguimos chiquitica sabes bien bien que las venas vienen y van y desaparecen otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen chiquitica sabes muy bien adios nada me arregle me puse una maxi falda porque estoy contenta porque me levanté de mi ceniza porque estoy haciendo muchas cosas porque estoy echando para delante tengo mi dulcecito que ya hace rato que lo puse y ya creo que ya esta suficientemente frito y entonces lo voy a mirar pero mirarlo yo si no te voy a entrar aun pero mirarlo yo voy a a darle todo alrededor le das todo alrededor todo alrededor todo alrededor y tratas que el se suelte bastante despues lo viras aqui en forma general tu pones el plato arriba y le das la vuelta practicas y le das su suplido y lo miras si esta feo le falta un pedazo no se rian porque esto siempre suerte y verdad como dicen esto es a suerte y verdad oh se quedo un pedazo pegado jajaja creo que se me quemo un poquito no se eh este pedazo no es de aqui jajaja ah siempre pasan cositas mis amores y nada tu lo puedes adornar hay gente que le echa merengue que le echa almibar pero yo no quiero abusar tanto voy a echar un poquito de azucar como para que no no entiendes para decorar algo hay gente que le echa un merenguito precioso hay gente que le echa bolitas ah fruticas cositas yo podria ponerle mis fruticas pero a mi me fascina esta rosca que yo me he hecho de frutas no me importa yo no tengo tradiciones yo hago las cosas cuando yo tengo eso a comer y ah debe ser lo mas rico del mundo sobre todo porque lo que tiene adentro es meravilloso tiene especies de todo tipo ahm como cuatro especies no? vainilla nuez moscada ah semillas de anil azucita y tiene tambien tres tipos de frutas bananas chiquitas chiquiticas bananas chiquitas y tiene tambien higo meravilloso que no se de donde vienen pero deben ser americanos de california o algo asi y tambien tiene ahm arándanos que son blueberries que se rige aqui ah esa es una gran fruta la blueberry es meravillosa 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 maravillosa happy birthday ay me encanta tener cumpleaños nada mis amores se pica un pedacito claro con un café pero ahora yo no voy a comer café yo sencillamente me lo voy a comer así como un pudicito todo el día pero yo ay no todavía todavía entonces me vestí me puse sombrita mi caballero aquí todo queda no es fácil y entonces dije voy a hablar un poquito este vestido yo lo llevo mucho a Cancún porque imagínate lo fresco que es y con este vestido como que voy a comer por las noches y eso chiquitica sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen chiquitica no hay que llorar las estrellas brillan por ti allá en lo alto quiero verte sonreir para compartir tu alegría chiquitica chiquitica no hay que llorar las estrellas brillan por ti allá en lo alto quiero verte sonreir para compartir tu alegría chiquitica enjoy y hagan sus dulces y bailen y canten no hay otra los quiero mucho Camila que la cocina los quiero bye besos mira como me arreglé bye